Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Este es un canal dedicado al estudio profundo de la biblia de la palabra de dios y hoy vengo a darles un el tema esencial se llama la clave para entender la biblia y lo vamos a hacer más o menos 30 minutos entonces un poquito acerca de cómo vamos a llevar a cabo todo este conocimiento de la biblia imagínense por ejemplo un pastel como el que les estoy mostrando en esta imagen es un pastel compuesto de diferentes capas y lo que vamos a hacer es en cada uno de los programas vamos a ver una de esas capas y poco a poco vamos a ir construyendo capa tras capa ese entendimiento que nos va a permitir profundizar en la biblia y poder entenderla en total profundidad entonces esa es mi invitación para todos ustedes que permanezcan en a lo largo de este curso que voy a comenzar a través de este vídeo y estoy seguro de que al final van a lograr un entendimiento profundo de la palabra de dios con todos los beneficios que eso trae a nivel espiritual entonces comencemos con el programa de hoy entonces existe alguna clave existe algún elemento que nos permite entender la biblia en profundidad y que de pronto no hemos aprendido o hemos ignorado la respuesta es si existe un elemento fundamental existe una clave esencial y esa clave esencial es el concepto o la idea de pacto o alianza entonces el concepto idea de pacto alianza voy a hacer la propuesta de que es el elemento más esencial para poder entender la historia de la salvación y por lo tanto para poder entender la biblia de principio fin entonces esta idea de pacto alianza es una idea que a nosotros en nuestras mentes modernas de alguna forma nos recuerda o se puede asociar con esta idea con la idea de contrato cierto entonces un contrato como ustedes saben es un acuerdo entre dos partes en el cual una parte decide proveer ya sea un servicio o un bien un producto y la otra parte decide pagarlo o compensar económicamente a la otra parte y bueno al final del día una vez las dos partes han cumplido sus obligaciones entonces el contrato se termina o se disuelve entonces esa es como una idea moderna de lo que es un contrato cuando vamos a la cultura a las culturas antiguas y en este caso específico cuando empezamos a ver la biblia nos damos cuenta de que hay un equivalente al contrato y eso y es equivalente a la alianza pero tiene unos elementos bastante distintos que es muy importante que ustedes tengan en cuenta el primero de esos elementos es que una alianza es eterna mientras que un contrato es temporal como les decía llega un momento en el que se cumplen las obligaciones y se disuelve una alianza es para siempre y en las culturas antiguas para qué se hacían las alianzas las alianzas se hacían por muchos motivos pero principalmente uno de los motivos esenciales de una alianza era para traer a una persona a la familia de uno esto se hacía por medio generalmente de un juramento entonces a qué me refiero con traer una persona a la familia de uno por ejemplo en el caso del matrimonio cuando dos personas hacían una alianza de la alianza del matrimonio entonces había un juramento de lado y lado y la persona pasa a ser parte de la familia de uno igualmente en el caso por ejemplo de la adopción de adoptar un hijo eso se hace a través de una alianza a través de un juramento y el vínculo permanece para siempre no es un vínculo temporal entonces ese es un punto muy importante para que tengan en cuenta porque definitivamente hay una diferencia y hay que entender algo crítico cuando vamos a hacer cualquier estudio de la biblia y es nosotros tenemos una mente moderna pero tenemos que cambiarlo un poquito cuando vamos a leer la biblia y tratar de entender la cultura en ese momento porque las cosas se revelaron en la forma en que se revelaron ahora bien ustedes me van a decir bueno pero esa palabra alianza si es tan importante bueno si ustedes van a la última cena la pueden ver en el libro de Mateo capítulo 26 por ejemplo versículo 28 nos dice en el momento cumbre en el momento en que Jesús es obviamente la pascua están en el salón con todos los discípulos el momento como diríamos el momento climático del ministerio de Jesús y él dice estas palabras dice esta es mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados entonces en el momento cumbre del ministerio de Jesús él nos habla de que el derramamiento de su sangre es el símbolo de la alianza nueva y eterna al final de esta presentación ustedes van a entender el profundo significado de esas palabras pero por lo pronto quiero decirles que es muy importante que se den cuenta de que es una palabra esencial en la Biblia y es tan esencial que cuando ustedes piensan en la Biblia y hablamos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento la palabra testamento viene del latín testamentum que quiere decir alianza o pacto entonces la Biblia básicamente la historia de dos tipos de alianza la Antigua Alianza y la Nueva Alianza entonces de nuevo quiero que vayan viendo el significado profundo de esta palabra y como vamos a ver es la palabra clave que nos va a permitir entender y profundizar en el verdadero sentido de la historia de la salvación entonces en general hablamos de seis alianzas cinco de ellas están en el Antiguo Testamento y una de ellas que es la alianza nueva y eterna está en el Nuevo Testamento entonces lo que vamos a ver hoy es voy a darles una introducción muy corta pero sustanciosa de cada una de las seis alianzas entonces se las voy a enumerar inicialmente tenemos primero la alianza original que Dios establece con la humanidad a través de Adán entonces esta es una alianza se llama como de nuevo la alianza primordial después de la alianza con Adán que desafortunadamente nuestros padres se rompieron viene primero la alianza con Noé Dios empieza a reconstruir toda la relación con la humanidad empezando por Noé luego llama a Abraham luego viene Moisés y la creación del pueblo israelí luego viene la alianza con el rey David y finalmente tenemos la alianza que es establecida a través de Jesucristo entonces ese es un pequeño resumen de lo que vamos a ver son seis alianzas y antes que empecemos con la primera alianza yo quiero que se den cuenta y se lo voy a mostrar de forma gráfica pero quiero que empecemos y se den cuenta de algo bastante importante y es que cada vez que hay una alianza vamos a ver que hay unos elementos fundamentales hay unos elementos que son simbólicos pero muy importantes por ejemplo el elemento es que cada vez que yo les hable de una alianza ustedes se van a dar cuenta de que es una alianza que se hace en una montaña entonces en la montaña ¿por qué? porque por muchas razones primero que todo en las culturas antiguas las montañas representaban el sitio donde vivían los dioses por supuesto es un sitio más alto es un sitio cercano al cielo pero también está el tema del silencio está el tema del aislamiento donde solamente el mediador de la alianza y Dios estaban en contacto entonces la montaña es un elemento fundamental y en otro como les acabo de decir el mediador siempre hay un mediador entre Dios y la humanidad ¿quién es ese mediador en las alianzas? pues puede ser, tenemos el caso de Abraham, tenemos el caso de David pero digamos son dos elementos fundamentales vamos a ver que hay otros elementos por ejemplo vamos a ver que hay juramentos vamos a ver que hay unos pactos de sangre y yo les voy a explicar un poco más adelante a qué me refiero pero quiero que vayan teniendo en cuenta esos elementos porque van a ser muy importantes mucho más adelante y vamos a ver cómo algunas de esas ideas se van a conectar y nos van a dar sentido a muchas cosas que vemos en el Nuevo Testamento entonces arrancamos con la alianza primordial la alianza con Adán y Eva en la alianza con Adán y Eva vemos los mismos elementos comenzamos con una montaña que es el jardín del Edén ¿por qué digo que es una montaña? porque tal cual lo define la Biblia en Ezequiel 28 nos dice que el Edén es la montaña sagrada de Dios por otro lado vemos que hay un río vemos que cuando leemos en el Génesis en el capítulo 2 algunos aspectos del Edén vemos que hay un río y por supuesto nosotros sabemos que para que haya río los ríos corren desde las montañas bajan a través de ellas por lo tanto hace todo el sentido de que el Edén en este caso sea una montaña y por otro lado tenemos también que en la narración del capítulo 2 del Génesis nos habla de que hay una serie de piedras preciosas ¿por qué oro y piedras preciosas en el Edén? porque eso nos da un sentido muy profundo que vamos a explorar en el próximo programa y es que el Edén es en realidad un templo ¿por qué es un templo? porque es la presencia de Dios mora allí y ustedes lo van a ver en el capítulo 3 cuando dice que Dios caminaba en el jardín del Edén es decir, ese es el sitio donde Dios un sitio muy especial donde Dios mora donde Dios tiene su presencia esa es la definición de un templo por otro lado vamos a darnos cuenta de que más adelante cuando se establece el templo de Salomón vamos a ver que hay muchas imágenes que se refieren a ese jardín del Edén a ese jardín original donde el hombre estaba en contacto con la presencia de Dios entonces bueno, ese es digamos un elemento es una montaña es una montaña con oro, piedras preciosas y en esa montaña Dios establece a Adán y Eva Dios crea a Eva a través de la costilla de Adán y están los dos de nuevo con una serie de dones y con una serie de regalos como el de la vida eterna de hecho hay un árbol que es el árbol de la vida donde ellos pueden comer y vivir eternamente y está otro árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal este es un concepto clave del tema de las alianzas cada vez que vamos a ver que Dios establece una alianza hay unos regalos que Él hace a la humanidad pero hay unas obligaciones que le exige de vuelta en este caso específico la obligación que le exige de vuelta es que la humanidad no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal y como sabemos la historia nos dice que después de que la serpiente viene y tienta a Eva o influye en Eva Adán a su vez cae en la tentación come del árbol del conocimiento del bien y del mal y nuestros padres originales rompen esa alianza original con Dios entonces ustedes me dirán por ejemplo cómo sabemos que verdaderamente era una alianza bueno por ejemplo si ustedes van al capítulo 6 versículo 7 de Oseas dice por ejemplo pero ellos no cumplieron mi alianza en Adán pues allí me traicionaron o sea que está muy claro en la Biblia que la situación del Edén es una alianza que se rompió de nuevo se rompió por la desobediencia de nuestros primeros padres entonces vimos que es una montaña vimos que estaban en un templo Dios estaba en la presencia de Dios estaba con ellos y después de la caída Dios decide expulsarlos del jardín del Edén y pone a un querubín a la entrada este del jardín del Edén eso tiene un significado muy profundo no voy a ir no voy a entrar en ese detalle en este video pero los invito a que vean el próximo video donde vamos a explorar el templo el Edén como un templo y vamos a ir un poquito mucho más en profundidad con esos detalles porque es realmente fascinante el entender y darnos cuenta de que lo que realmente nos está tratando de comunicar la historia del jardín del jardín del Edén es que hay un templo hay una adoración a Dios y de nuevo eso lo vamos a ver en el próximo capítulo entonces esto es lo que les quería digamos la alianza primordial con Adán es la primera alianza es la alianza que se rompe y en ese momento cuando la alianza se rompe entonces tenemos que Dios tiene que actuar ¿cierto? y Dios va a actuar porque Dios desea la salvación de toda la salvación de sus hijos y de nuevo tiene que empezar a orar tiene que el plan de salvación tiene que empezar a funcionar ¿cómo lo hace? escogiendo una persona que en este caso es Noé entonces aquí viene la segunda alianza y la encontramos a partir del capítulo 6 en el libro del Génesis entonces la historia es bastante conocida por todos nosotros ¿cierto? Noé nos dice la Biblia es un hombre justo Dios lo escoge en un momento en el que la humanidad había caído quizá en su estado más bajo después de la caída dice la narración bíblica que en ese momento no había sino maldad en la tierra pero este hombre justo que es Noé es un hombre que Dios escoge con el cual decide hacer una alianza y obviamente le dice que crea o que construya un arca donde él sube los animales de todas las especies se sube con su familia viene el diluvio universal y después de que el diluvio cesa después de que la situación se normaliza entonces Noé se baja del arca hace un sacrificio a Dios Dios toma ese sacrificio como algo agradable para él y en ese momento decide establecer una de nuevo restablecer su alianza con la humanidad entonces este es un punto crítico en donde se da esta alianza de nuevo se da en una montaña en este caso en el monte Ararat y ahí es donde está otra vez esa simbología de las alianzas la montaña el mediador que en este caso es Noé y Dios decide establecer un símbolo que es el arco iris como el símbolo de esa alianza específica entonces esta es la segunda alianza entre Dios y la humanidad después de Noé Dios tiene unos planes muy grandes y escoge a otra persona que en este caso es Abraham lo trae de su tierra hacia un hacia un sitio cerca a Israel y entonces decide con Abraham fortalecer esa alianza como o cuál es el relato clave en la historia de Abraham el relato clave de nuevo se da en una montaña que en este caso en la montaña moría y Abraham en ese momento después de haber obedecido a Dios después de haber salido de la tierra de Ur y llegado a la tierra de Canaán decide Dios ponerle una prueba y esa prueba es que como ustedes saben Abraham tenía un hijo había tenido Dios le había prometido un hijo pero lo tuvo en una edad bastante avanzada era su único hijo su hijo unigénito y Dios le dice que lo sacrifique y Abraham está dispuesto a hacerlo lo lleva a una montaña en la montaña Abraham tiene un cuchillo lo va a sacrificar y en ese momento el ángel lo para y le dice ok Dios le dice me has demostrado que eres obediente y en ese momento Dios decide formalizar porque de hecho unos capítulos antes va estableciendo y va dándole ideas a Abraham de lo que va a ser el pacto de lo que va a ser esta alianza pero ya en este caso decide la alianza sellarse definitivamente y en esta alianza es importante tener en cuenta primero que todo un elemento fundamental de las alianzas y yo diría que quizás esta es uno de los puntos más significativos de la Biblia y es cuando Dios decide jurar por sí mismo el cumplimiento de esas promesas que le hace Abraham por lo tanto de nuevo un elemento fundamental es que las alianzas en las alianzas generalmente hay un juramento de por mí entonces Dios le dice a Abraham por mí mismo juro que por no haberme negado tu hijo único yo te colmaré de bendiciones esto está en Génesis 22 capítulo 22 versículos 16 y 17 entonces en ese momento que promesas le hace Dios a Abraham yo diría que son básicamente tres promesas la primera que a través de él va a Dios va a traer una gran nación va a surgir una gran nación la segunda de que a través de él va a surgir un gran nombre y nombre en el contexto bíblico nombre puede ser una familia y pues cuando hablamos de una familia con un gran nombre en este caso se refiere a realeza digamos un rey específicamente y la tercera de las promesas es que Abraham va a ser una bendición para todas las naciones entonces lo interesante de las promesas pues por supuesto es que son promesas bastante ambiciosas son propuestas que van a beneficiar a toda la humanidad pero quizás de nuevo el punto importante es cómo sabemos que esas promesas realmente se van a ejecutar cómo sabemos que esas promesas realmente se van a manifestar plenamente porque Dios jura por sí mismo esa es la garantía del cumplimiento de esas promesas que Dios le hace a Abraham en esta alianza en el monte Morío entonces esa es la tercera alianza digamos donde Dios establece el plan general donde Dios hace ese juramento digamos eso es lo significativo de esa alianza específica pero luego Dios decide ya escoger específicamente un grupo de personas que van a llevar a cabo y que van a preparar y que van a abonar ese plan de salvación que Dios tiene en mente entonces esa alianza la siguiente alianza se hace con Moisés porque cuando Abraham le promete cuando Dios le promete a Abraham que de él va a surgir una gran familia le dice que esa familia va a estar esclavizada por 400 años en Egipto y que luego les va a dar una tierra la tierra prometida entonces aquí es cuando entra Moisés y estamos hablando entonces de una alianza distinta que se establece en un monte vamos a verlo más adelante en el monte Sinaí pero Moisés es escogido por Dios para liberar al pueblo Egipto al pueblo que Dios ha escogido para liberar a los israelíes de la esclavitud en Egipto los israelíes es el pueblo que Dios ha escogido ¿para qué? ha escogido para llevar a cabo y cumplir esas promesas que Dios le hizo a Abraham entonces el pueblo israelí está de nuevo esclavizado en Egipto también de nuevo esto está en el libro lo empezamos a ver ya en el libro del Éxodo y a través de esa esclavitud Dios escoge este mediador que es Moisés Moisés a través de grandes milagros y grandes maravillas Dios salva o redime la palabra técnica redime cuando redime es la palabra que se usa cuando alguien está en esclavitud y otra persona paga por su liberación entonces Dios redime al pueblo israelí lo saca de Egipto lo lleva a través del desierto del Sinaí en el monte Sinaí decide establecer otra alianza sagrada con su pueblo ¿cuál es el símbolo de esta alianza? son varios los símbolos de esta alianza por ejemplo tenemos las tablas de la ley los diez mandamientos pero también tenemos el arca de la alianza no hoy pero más adelante les voy a hacer un video sobre los misterios del arca de la alianza porque es absolutamente fascinante todo lo que sucede con el arca entonces ¿cuál es el problema de la alianza con Moisés? que si bien es una alianza mucho más específica es una alianza donde Dios escoge este pueblo para llevar a cabo todas sus promesas este es un pueblo que no es capaz de cumplir con los mandamientos y apenas no es sino que Moisés recibe los mandamientos de la ley de Dios cuando los israelíes rompen el mandamiento fundamental que es el de no tener dioses distintos ¿ok? entonces este problema de idolatría es común y empieza a darse comúnmente en la historia del pueblo de Israel y obviamente esto lo que hace es crear serios problemas porque en la alianza como les dije hay compromisos de parte y parte Dios se entrega pero hace unas exigencias y cuando no se cumplen lo que sucede en la alianza con Moisés es que cuando esos requisitos no se cumplen entonces se disparan unas maldiciones en la alianza ¿cuál es el resultado de esas maldiciones? es el resultado en el caso de los israelíes es el exilio en donde vienen los pueblos viene el pueblo de Babilonia y viene el pueblo de Asiria y se llevan a los israelíes a las 10 tribus inicialmente y a las otras dos tribus restantes más adelante y los sacan de la tierra prometida entonces otro elemento que quiero que lo tengan muy en cuenta porque es parte de la narrativa y es parte de lo que se nos olvida o de lo que no de lo que a veces a veces perdemos este detalle ¿cuál es el momento cumbre de la alianza como decís? el momento cumbre de la alianza como decís es cuando Dios decide venir y morar con su pueblo en el tabernáculo este es el momento cumbre porque es el momento en que la presencia de Dios vuelve a morar entre sus pueblos recuerdan lo que les dije que el Edén era un templo porque Dios ese era el lugar donde moraba la presencia de Dios en la alianza como decís tenemos que Dios vuelve a morar en medio de los hombres y ese es el punto culminante lo encuentran en el capítulo 40 del libro del éxodo y vale la pena que lo estudien y que lo miren porque muchas veces se nos olvida y nos enfocamos mucho en la Pascua y nos enfocamos mucho en la salida de los israelíes a través del mar muerto porque es un milagro maravilloso pero nada de eso se compara con la venida de la presencia de Dios a morar entre su pueblo entonces esa es la es la cúspide el momento fundamental el momento culminante de la alianza con Moisés entonces después de la alianza con Moisés ya nos damos cuenta de que Dios tiene un pueblo que él va preparando un pueblo que él ha escogido porque vamos a ver eso tiene una razón muy poderosa de que sea un pueblo escogido porque algo muy especial va a pasar a través de ese pueblo pero entonces una vez Dios ha establecido su alianza con el pueblo de Israel entonces decide mandar y hacer una alianza porque es el establecimiento del reino entonces la alianza es con el rey David y el monte clave porque acuérdense siempre es en una montaña siempre es en un sitio elevado el monte aquí es el monte Sion que es una pequeña montaña al este de Jerusalén donde vamos a ver que el hijo del rey David que es Salomón establece el templo ¿por qué establece el templo? pues porque Dios venía estaba habitando en un tabernáculo y David un día decide que él ya estaba viviendo como un rey en una en un palacio pero decide darle o hacer para Dios un templo entonces Dios le dice no tú no lo vas a hacer porque tus manos están manchadas de sangre tu hijo va a hacerme el templo pero Dios decide establecer una alianza con el rey David y es una alianza donde de nuevo tiene mucho que ver con las promesas que se le hizo a Abraham donde sabemos que este pueblo de este pueblo va a salir una gran nación de él va a salir un gran nombre entonces esta es la alianza que Dios establece con David donde de nuevo es una alianza que tiene que ver con la realeza con el hecho de que un rey va a permanecer y va a salir de la tribu de juda o de judá y aquí nos damos cuenta de que esto es lo que establece y lo que anticipa la venida del mesías el rey entonces cuál es el problema de esta alianza de nuevo después del rey David viene el rey Salomón los hijos de Salomón o el hijo de Salomón que es una figura bastante controvertida toma unas decisiones con respecto al tema de impuestos y 10 de las tribus 10 de las 12 tribus deciden partir y establecer un reino aparte que se conoce como el reino de Israel y quedan dos tribus en el reino de juda esas dos tribus esas 12 las 10 tribus del norte son invadidas por los asirios las dos tribus del sur son invadidas por los babilonios se da la se activan las maldiciones que existen en la alianza desafortunadamente los israelíes son llevados por fuera son sacados de su tierra de la tierra prometida y obviamente esto es lo que se conoce como el exilio entonces en este punto todas las cosas están mal y es cuando se da o los profetas como Oseas como Jeremías como Isaías empiezan a anticipar el restablecimiento de la alianza y esa alianza va a ser una alianza distinta a todas las demás va a ser una alianza que va a venir con unos elementos muy clave va a ser una alianza que va a venir en la cual Dios va a entregar su espíritu y se lo va a dar a las personas y es una alianza en donde Él va a escribir en nuestro corazón la ley ya la ley no va a estar escrita en un libro sino que va a estar escrita en nuestros corazones y esta va a ser digamos es la renovación de la alianza es una alianza nueva es una alianza que viene con algo muy importante viene con el con el tema del perdón de los pecados y de nuevo esto lo van a encontrar por ejemplo en el capítulo 31 del libro de Jeremías en el capítulo 36 del libro de Ezequiel y en el capítulo 30 del libro de Euteronomio son quizás digamos algunos de los capítulos más importantes que ustedes pueden ver en la Biblia entonces todo esto es una preparación todo lo que vemos hasta aquí y esta es la historia del Antiguo Testamento ese es un resumen de las alianzas del Antiguo Testamento y entonces todo esto es una preparación para la alianza nueva nueva y eterna esa alianza nueva y eterna va a venir con un rey que es el Mesías esa alianza nueva y eterna va a venir con digamos con unos elementos muy favorables por la humanidad por ejemplo el perdón de los pecados va a ser el restablecimiento eterno de la relación del hombre con Dios y significa que la presencia de Dios va a venir a morar nuevamente entre los hombres ¿por qué? porque la presencia de Dios dejó el templo cuando se da el exilio la presencia de Dios sale del templo eso lo vemos en el capítulo 10 y 11 del libro de Ezequiel y la presencia de Dios deja de morar en el templo entonces las profecías dicen que esa presencia va a volver a morar ¿a través de qué? todo esto va a ser parte de la nueva alianza todo esto va a ser parte de la venida del Mesías del ungido y esta es la historia del Nuevo Testamento que obviamente si seguimos el patrón que hemos visto hasta ahora vamos a darnos cuenta de que va a haber una alianza y si las cosas se dan de la misma forma que se han dado en el Antiguo Testamento va a ser una alianza en un monte y va a ser una alianza que se va a dar a través de un mediador ¿quién es el mediador? el mediador es Jesús ¿cuál es el monte? ¿dónde se va a establecer esa alianza? el monte es el monte Calvario ¿y quién es la víctima? ¿cuál va a ser el sacrificio? el sacrificio va a ser el Mesías mismo algo que nadie hubiera podido anticipar algo que nadie se hubiera podido imaginar incluso leyendo profecías tan específicas como la de la de Isaías en el capítulo 53 entonces esta es la alianza esta es la última de las alianzas que vamos a ver hoy es la alianza nueva y eterna es hecha a través de Jesús él es el mediador pero al mismo tiempo él es la víctima pero al mismo tiempo él es el sacerdote y al mismo tiempo él es el esposo porque en las alianzas Dios empieza a hablar de Israel de el remanente como de su esposa ok entonces Jesús viene a desposar esa esposa que hoy sabemos que es y vamos a profundizar y darle el entendimiento de por qué la esposa es la iglesia pero Jesús se ofrece como una víctima en el monte Calvario de nuevo es el sumo sacerdote y él es quien establece la alianza nueva y eterna de la cual nosotros somos los beneficiarios ¿en qué sentido? en que es a través de él que recibimos el espíritu el espíritu y la clave aquí es esta el espíritu ya no mora como moraba en el templo en un solo sitio en la nueva alianza el espíritu es dado a todos nosotros ¿cómo lo recibimos? lo recibimos a través del bautismo y por medio de la fe y recibimos esos dones recibimos la gracia santificante y recibimos toda una serie de beneficios espirituales que obviamente tenemos que actualizar en nuestras propias vidas pero esta es la maravilla de la alianza nueva y eterna que hoy no vamos a entrar en mayor profundidad sino que lo que quería darles en este programa era toda esa visión en general ¿cómo entender la biblia? ¿cómo puedo comprenderla de un modo con una visión panorámica? y de nuevo el concepto esencial es este concepto o idea de la alianza o el pacto entonces los invito a que permanezcan conectados vamos a hacer un curso bíblico en el cual vamos a entrar en profundidad en muchos temas y estoy seguro de que van a aprender muchísimo estoy seguro de que va a ser bastante entretenido y estoy seguro de que va a ser de un profundo beneficio espiritual para todos y cada uno de ustedes entonces los invito a que le den gustar a este video lo invito a que lo compartan con otras personas que están interesadas en profundizar y en conocer de la biblia y los invito a que se suscriban para que estén pendientes de todos los videos que vamos a subir en este canal muchas gracias gracias a todos a todos a todos a todos las